Hola Youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal, si esta es la primera vez que tuve es uno de mis videos, me presento, mi nombre es Eve, te doy la cordial bienvenida a este tu espacio, espero que el contenido de mi canal sea de tu agrado, te suscribas, activas la campanita y también me dejes saber en los comentarios que ya formas parte de esta hermosísima familia. Chicos como pudieron ver en el titulo del video, hoy les traigo una reseñita de un perfumito de abono, el cual me han pedido bastante y les estoy hablando del Little Black Dress, así que si te interesa saber que es lo que opino de este perfumito, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, lo primero que quiero que sepan de este perfumito es que fue lanzado en el 2001, viene en una presentación de 50ml, está catalogado como agua de perfume, tiene un costo aproximado de $325 pesos, pero lo puedes llegar a encontrar en promoción en las distintas campañas de lo que es Avon, la nariz de este perfumito es Bárbara Soevelin. La verdad quiero decirles que este perfumito me impresionó en la cantidad de ingredientes que tiene, en sus notas de salida tiene ciclamén o violeta persa, cilantro, jengibre africano, flor de abaricoquero y madre selva. Ya en sus notas de corazón tiene gardenia, tiene ilan ilan, peonia rosa, jazmín y datura y como notita de fondo tiene sándalo, abantonca, almizcle, ciruela japonesa y notitas amaderadas. Chicos, la presentación de este perfumito como ustedes pueden ver es bien sencilla y bien elegante, viene en lo que es un perfumito cuadradito, si ustedes lo voltean se le sale aquí una pancita bien coqueta. En la parte de aquí trae un recuadro que dice Little Black Dress, la tapa como ustedes pueden ver es en un color lustre, simulando ser un acrílico color negro, en la parte de en medio trae un orificio en el cual ustedes pueden ver el nombre del grabado de Avon. Lo que es su base y su dosificador viene en color dorado, el color del líquido chicos es un tono amarillito, ámbar muy bonito la verdad. Y en la parte de atrás viene lo que es la calcomanía en color negro. Ya para lo que es la cajita chicos, viene totalmente en negra, solamente trae aquí unos bordes en color negro lustre, aquí un recuadro que dice Little Black Dress. Realmente es súper sencilla la presentación de este perfume. Y esto es todo con respecto a la presentación. Bueno chicos, ahora vamos a atomizar lo que es el perfumito para ver qué onda con el aroma. La verdad tiene un aspersor precioso, tiene un aspersor súper bonito, te hace un splash bien bien padre, te dosifica muy bien, creo que te puedes hacer puntos muy distantes y vas a lograr que te impregne toda la ropa, el cabello y todo donde tú te lo pongas con un splash, eso me encantó. Bueno chicos, quiero decirles que de inicio lo primero que ustedes van a percibir de este perfume definitivamente es el ciclamen. Estas notas de flores violetas que aunado a un lado bien cítrico chicos, cítrico a limonado, creo que toda la gama de lo que son los Little Black son cítricos. De los dos que he logrado probar, la verdad me han encantado, me gustan muchísimo. Chicos, este perfumito al tener notas cítricas de limón y al tener notas de flores moradas le da un toque jabonoso, un toque al limpio que aunado a esas notitas de madera lo hace yo un poquito más sobrio. Ya en sus notas florales chicos tengo que decirles que yo solamente logro percibir las notas moradas, las notas de rosa, las notas de gardenia o flor blanca que llegase a tener este perfume, la verdad no se lo percibo en ninguna parte del perfume. Me imagino que han de estar en una mínima cantidad, yo creo que las flores que más vas a poder apreciar en él son las violetas persas y definitivamente las rosas. Es muy rico chicos, fíjense que este perfume es un poquito complicado de explicar, tiene tantas notas de las cuales no todas se perciben, pero crean un gran perfume. Le percibo bastante el lado verde que contiene este perfume, el lado selvático, es bien rico. Yo le siento un lado cítrico al limonado demasiado delicioso que en combinación con las flores realmente se vuelve muy disfrutable. Creo que para temporada de primavera y verano queda espectacular en horario de mañana y de tarde y hasta en la noche creo que también lo podrías disfrutar en estas dos temporadas ya que como todavía hace calor en la noche creo que queda bastante bien. Las notas amaderadas que lo acompañan, el sándalo y el almiscle creo que juegan un papel muy lindo en lo que es tanto la fijación como el desenvolvimiento del aroma. Creo que le regala ese toque sobrio, amaderado, muy rico pero muy sutil, nada ostentoso que lo hace más portable y más visible para la noche si es que lo quieres utilizar también para la noche. Considero que la edad perfecta para este perfume es a partir de los 18 años por ese lado amaderado. Creo que ya a partir de esa edad se puede lucir muchísimo una jovencita con él. Es muy rico y ya de ahí sin límite de edad. Este es un perfume que realmente les recomiendo muchísimo probar chicos, es muy rico, a mí me gustó muchísimo. Creo que es una combinación perfecta entre un perfume juvenil y un perfume elegante, sobrio, casual. Este es un perfume muy casual chicos. Llega a ser también un tantito informal pero lo considero un perfume totalmente casual, elegantito pero en un modo sencillo. Te puede vestir de una manera muy bonita pero no tan ostentosa, no sé si me logro explicar. Ahora chicos para lo que es fijación, proyección y duración. Bueno realmente estoy en un 50 y 50 para ser un perfumito que tiene tantísimos ingredientes y tiene realmente ingredientes que fijan muy bien como el sándalo, el almizcle. Siento que no me duró como yo esperaba que me iba a durar este perfume a la tercera hora. Ya lo tuve que reaplicar. Hace demasiado calor chicos, mucho mucho calor en la ciudad donde yo vivo. Así que a la tercera hora yo lo tuve que reaplicar chicos para tener tan siquiera la proyección que a mí me gusta. Pero digamos que en esas tres horas que lo tuve realmente sí se siente, si tú te lo pones en el cabello, en la ropa, lo vas a poder percibir bastante. Considero que las primeras tres horas que tú lo traigas puesto sí vas a tener una muy buena proyección, vas a tener una estela moderada pero digamos que si se acercan a ti te van a percibir perfectamente. Creo que es un perfume que la verdad cuando lo encuentras en promoción te llega a costar un poquito menos de 200 pesos así que para el aroma que te ofrece creo que es una excelente compra cuando tú lo llegas a conseguir en alguna promoción. Creo que vale muchísimo la pena. Tienes que tener un aroma así entre tu colección, un aroma fresco, que sea casual, un aroma que realmente sea un tanto cítrico pero un poco al limonado y también amaderado y floral, floral, floral. Creo que puede ser un excelente perfume comodín para aquellos momentos en donde no sepas que ponerte, este te va a salvar y no te va a dejar mal, va a oler riquísimo. La verdad me gustó mucho, estoy muy sorprendida con él aunque me hubiera gustado poder percibir un poquito más de otros aromas en él. Creo que solamente ese rango de notas es el único que prevalece. No es un perfume cambiante desde que yo lo apliqué hasta que pues se desvaneció en mi piel siempre olió igual. No es un perfume que conforme vayan pasando las horas vayan saliendo los demás aromas que contiene. No, siempre permaneció igual, cítrico, amaderado, floral y así. No cambió mucho. Pero definitivamente no es un aroma que me desagrade, al contrario, es un aroma que de inicio a fin disfruté muchísimo. Bueno chicos, esto ha sido todo por la reseña del perfumito Little Black Dress de Avon. Espero que te haya gustado. Déjame saber en los comentarios si tú ya probaste este perfume o si se te antoja probarlo. También si tienes alguna duda déjamelo saber en los comentarios que yo lo leeré en la brevedad posible y te contestaré. Así que chicos, sin más, nos vemos en un próximo videíto. ¡Chau!